Que triste solo me encuentro Y al saber que perdí tu amor No supe valorarte y te cambié Por un falso amor Que solo me quería para su diversión Que solo me quería para su diversión Lo que a mi me ofreciste siempre tu amor Sin una condición Un amor limpio y sincero Y yo te pagué con una traición Que caro estoy pagando Por este estúpido error Que caro estoy pagando Por este estúpido error Lloraré, lloraré, lloraré Por mi error Sufriré, sufriré, sufriré Por mi traición Te pido perdón Oye También aquí se hace sabor Pero también se sufre ¡Andale! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! Los papis Que triste solo me encuentro Y al saber que perdí tu amor No supe valorarte y te cambié Por un falso amor Que solo me quería para su diversión Que solo me quería para su diversión Tú que a mi me ofreciste siempre tu amor Sin una condición Un amor limpio y sincero Y yo te pagué con una traición Que caro estoy pagando Por este estúpido error Que caro estoy pagando Por este estúpido error Lloraré, lloraré, lloraré Por mi error Sufriré, sufriré, sufriré Por mi traición Te pido perdón La marca de los éxitos La marca de los éxitos Roby Revilla El que con la música hace maravilla Lloraré, lloraré, lloraré Por mi error Sufriré, sufriré, sufriré Por mi traición Te pido perdón Y el sentimiento Para los ángeles La marca de los éxitos Para los ángeles Para los ángeles Que caro estoy pagando Y el sentimiento Para los ángeles Más Y el sentimiento Gracias por ver el video.